Una receta que estaba empezándose a elaborar en un lugar idílico, el parador de Carmona. De momento vemos el pan, pero hay mucho más, Claudia. Pues sí, Soco, nos hemos quedado en el pan. ¿Por qué? Porque lo hemos metido al horno diez minutitos para darle ese toquecito crujiente, ¿verdad, Alberto? Correcto. ¿Y para qué vamos a usar el pan? El pan vamos a hacer el majado. Que el majado va a ser que le va a dar la cremosidad a nuestras espinacas, que no tiene nada que envidiar a las espinacas, a la crema, ¿de acuerdo? Estupendo. Si se me hacía intolerante a la lactosa, un punto ganador. ¿Cómo se hace ese majado? Pues tenemos unos ajos que hemos confitado en aceite lentito, ¿vale? Una vez que está el ajo confitadito, ¿de acuerdo? Le añadimos un poquito de pimentón dulce, ¿vale? A nosotros nos gusta usar el pimentón de la vera, ¿vale? Eso te iba a decir. El pimentón ahumadito de la vera, ¿vale? Una vez que está el pimentón quemado, le metemos las espinacas, ¿de acuerdo? Las espinacas que antes habíamos triturado. Esto es una ración, ¿no? Esto es una ración, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Y qué más? Y ahora le vamos a meter los garbanzos, ¿de acuerdo? Garbanzito. Eso es. La noche de antes en agua, el vinito. La noche de agua y demás, ¿vale? Vale. Y ahora, con el pan que hemos tostado y otra parte de ajo, le vamos a meter el majadito que ya tenemos aquí triturado, ¿de acuerdo? Ah, vale. Pero a ese majadito que estamos haciendo un poquillo de trampa, ¿tú lo has triturado? Claro, lo he triturado con una turmix, ¿vale? Y ahora es lo que le va a dar la cremosidad a las espinacas. Por eso decías tú, ¿se parece un poco a la crema para los integrantes a la lactosa? La verdad que sí. ¿Cómo crecen las espinacas? ¿De acuerdo? Y ahora ya, para darle el toque... Que me huela, Alberto, por Dios. Ya va pateciendo, ¿eh? Vale. Le vamos a meter el resto de las especias. Le vamos a meter las especias reunidas, que tienen su toque de cilantro. Eso es, eso es cominito. No, esto es especias reunidas. Esto tiene cilantro, guindilla, pimienta negra, ¿de acuerdo? Pero eso, perdóname mi desconocimiento, Alberto. Yo voy al supermercado y lo compro así tal cual. Sí, sí, sí. Aquí las tenemos. En nuestro supermercado de Andalucía las tenemos. Además, en muchos sitios ponen especias para caracoles, ¿vale? Y ahora le echamos un toque más de comino, porque nos gusta más el toque de los cominos. Además, el comino puede ser que es bueno para los asesos. El comino bueno para la digestión. Sí, sí, sí. En los platos pesados se le echa el comino para la digestión, para los garbanzos. Hay que ver lo que estamos aprendiendo. Eso es, y ya tenemos nuestras espinacas con garbanzos. Mira, qué cremosas están quedando. Pues sí que es verdad que lo que decías de la intoler... Sí, y además es eso, ¿no? Los intolerantes a las lactosas, pues mira, una alternativa... Eso es, un plato cremoso, cremosito, es una verdurita que podemos comer cualquier día del año, porque hoy día las espinacas congeladas. Además, si no tenemos tiempo los garbanzos, podemos utilizar garbanzos que ya venden cocidos. En las propias carnicerías siempre vendían los garbanzos cocidos y ahora los tenemos en taro y en conserva. Vale, se está ahí eso quemando un poquillo, ¿no? Esto se está quemando aquí un poquillo, lo vamos a apartar, lo va a llevar. Vale, se ha ido Alberto, que se le estaba quemando ahí una sartén, no pasa nada. Venga, Alberto, ¿tenemos el majao ya o qué? Eso es, el majao ya se lo tenemos por la espinaca y ya tenemos el plato terminado. ¿Plato terminado? Vamos a emplatar. Vamos a hacer magia. De nuevo hacemos trampas porque lo tenemos allí preparado. Exactamente, pero le vamos a poner una regañadita para dar un toque crujiente a nuestro plato. Venga, vamos a llevarnos la regaña, estupendo. Bueno, pues vamos por aquí, que tiene Alberto preparado. Vente por aquí, Alberto. Así nos le damos la espalda a los andaluces, que te vean ahí bien. Fijaos qué pedazo de bodegón tenemos aquí, qué variedad de cartas, ¿verdad, Alberto? Cuéntanos, a ver. Aquí tenemos nuestras espinacas, que las decoramos con una regañadita para dar el toque crunch al plato. ¿De acuerdo? Después tenemos una ensalada de espinaca, rúcula y perdí en escabeche con su vinagreta. Este es el escabeche. Aquí abajo tenemos la perdí escabechada, que la hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Después tenemos un costillar de cerdo ibérico, hasta de horno, con miel, ¿de acuerdo? Una chirivía asada con alioli y tomate asado. La chirivía zanahoria, ¿no? Es una especie de zanahoria, así es de la familia de la zanahoria. Se dice que es como la zanahoria silvestre y demás. Tiene un sabor muy particular y es muy rica, está muy rica, muy rica de sabor. Y además le viene muy bien a las carnes y demás. ¿Y de postre vemos por aquí? Tenemos que ir a el postre emblemático de nuestra ciudad, que es la torta inglesa. ¿Torta inglesa de Carmona? Tiene mucha historia, del arqueólogo Jorge Bonsor, que se le gustaba mucho. Tú vas a probar, Claudia, es que nos tenemos que ir, que estás familia de Carmona, firmando. Yo voy a probar. O venga, venga. Nos tenemos que ir. Redoble de tambores, que nos vamos. Vamos a probar las espinacas. Con tu permiso. ¡Vámonos, vamos, vamos! Ya se va lo tradicional. Ahí está, espinacas con garbanzos. ¡Mmm! ¡Mmm! Recetas de toda la vida. ¡Belísimo, Alberto! Para saborearlas. Y ahora seguí comiendo con Enrique Sánchez. No nos fallen mañana. Besitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!